Banda, bienvenidos. El día de hoy recorreremos fechas y efemérides épicas. Para que te pone, para que te pone, para que te pone, para que te pone, para que te pone. Fechas y efemérides épicas. 1 de abril de 1997. Se estrena el primer capítulo de Pokémon. Pokémon, tengo que atraparlo. Solo estoy yo. Hace 25 años todo era de... Ay, es que amo a Pikachu, es súper lindo. No manches, como siempre, el equipo Rocket pierde. El que sí está bien cagado es el miado. No manches, la Misty está bien buena. Fechas y efemérides épicas. 4 de marzo del 2011. Whatever Tomorrow sube hasta el momento el videoblog más famoso de YouTube. Fiesta de cumpleaños. O cuando cantan las mañanitas y a huevo quieres que quede el nombre del festejado. Las cantamos aquí. Despierta, chau de ángel, despierta. Era raro ver cómo chavas súper guapas platicaban con el whatever. Whatever, me encantan tus videos. ¿Cómo le haces? O sea, improvisas o lo escribes. Ay, mi hermana es tu súper fan. O sea, yo sí veo tus videos, pero ella sí es así de que se pone loca. Ay, aparte cantas. 2 de diciembre de 1993. Fallece Pablo Escobar. Este compa fue político, narco, actor de diferentes series sobre su vida. O sea, estaba cañón. ¿Se imaginan que un narco llegara a ser presidente? El próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones para elegir a nuestro nuevo presidente. El candidato Ovidio Guzmán, actualmente representando al partido PN, es decir, partido del narco, está ganando con un 82%. Por otra parte, la alianza, ¿para qué nos alcanza? Como se titularon ellos mismos, conformada por PRI, PAN, Morena, PRD, Morena 2, Xolescuinclet, PT, Movimiento Ciudadano y Jovencitos Unidos, actualmente tiene 18%. Estos representados por el candidato Chumel Torres. No, man, chile, yo sí votaría por el Ovidio. Por otra parte, también tenemos la información... Déjenme, me están diciendo... Ya me lo dijeron. El presidente Guzmán acaba de anunciar que ya habrá fotocopias en las oficinas de gobierno. Esto ayudará a que ya no tengas que ir a la papelería de enfrente para entregar tus fotocopias. Ya habrá fotocopias gratis dentro de las oficinas de gobierno. ¡Ajá, qué joya! No me extrañaría que hasta la educación fuera gratis. Pues sí es gratis, ¿no? ¡Ay, ni de pedo! El presidente Ovidio Guzmán acaba de anunciar que a partir del próximo domingo todas las empresas multinacionales mexicanas tendrán que becar al 100% a los hijos de los empleados que trabajen en esas empresas multinacionales. Y anunció, esto se pondrá más cabrón. Fechas y efemérides épicas. 12 de julio de 1986. Freddy Mercury se avienta los EO en el estadio de Wembley. ¿El qué? EO. ¿Cómo es eso? EO. 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 Güey, ¿se imagina que nadie le hubiera contestado? EO. Yo creo que si hubiera pasado eso, Freddy Mercury seguiría vivo y no hubiera fallecido de VIH-SIDA. Pero pues lamentablemente, el hubiera no existe y hoy Freddy Mercury está mucho mejor que cualquier tiktoker millonario. 19 de julio de 1986. Se estrena la película de Shrek 4. La peor de todas. Yo creo que la peor de todas es la 1. Mames, si esa es la mejor. A ver, en la 1, Shrek y el burro no son amigos, son compañeros de trabajo. Además, no sale el gato con botas. Lo único bueno es que sale Fiona como si no la daríamos. Epale, epale. Tranquilos, eh. Tranquilos, banda. Estamos en alerta de cancelación. Vamos a tomar el control de la situación. Respiremos. Soltemos. Todo está bien. Respetamos a todos, menos a nosotros. Ahí está. Ya bajó, ya bajó, ya bajó. Listo. Nos salvamos. Fechas y efemérides épicos. 26 de enero del 2000. Nace Esther Exposito. Que me perdone, mi señora Shakira, pero cuando nació Esther Exposito, a las nubes le salieron alas. Estas mujeres nacen para que el hombre sienta su miseria al saber que nunca podrá ser Esther Exposito. No que tengas a Esther Exposito, sino que seas a Esther Exposito. Que te puedas desnudar y ver frente al espejo así de, no mames, soy Esther. Abril 2013. No hay fecha en específico. Zac Efron casi se nos muere. Algunos pensaron que por vanidad este compa había pasado de esto a esto. Pero realmente Zac Efron se lesionó en un accidente la mandíbula. Anota en los comentarios por qué crees que se fracturó. Inciso A. Mordió un hueso del consomé. Yeah, yeah. Se rió muy fuerte. El kicko balbo. Es gay. Fechas y efemérides épicos. 1999. No te manejo más información. Sale a la venta la figura de acción de Max Steel. ¿Quién puede detener el bombardero de Psycho? Max Steel. Güey, fue como nuestra Barbie. Antes de Max Steel, lo único más parecido eran los muñecos de Chabelo. ¿Oyeron eso? Yo soy Chabelo. ¿Tienes un cuate? Sí. Me acuerdo que yo sí ponía a pelear a mis muñecos de Chabelo contra mis luchadores del Tianguis. No el muñeco, porque realmente no teníamos tanto dinero para comprar uno. Pero sí me acuerdo que con mis tenis Chabelo, un día por accidente, pateé mis muñecos luchadores del Tianguis. 23 de marzo del 2009. Lanzamiento del Guitar Hero Metallica. ¿Cuántos no conocieron a Metallica gracias al Guitar Hero? ¿Qué poser? ¿Cuántos no aprendieron a tocar guitarra gracias a Guitar Hero? ¿Qué poser por dos? ¿Cuántos no llegaron a aventarle una guitarra a su primo simulando que estaban emocionados? Ah, qué cabrón. 8 de octubre del 2003. Nace Ángela Aguilar. 10 de marzo de 1994. Nace Bad Bunny. 4 de octubre del 2027. Nace el hijo de Ángela Aguilar y Bad Bunny. ¿Qué? Aquí tenemos expertos videntes que nos guían. Obviamente no hijo de los que lloran y usan pañales. Me refiero a colaboración musical. Ya ven que los músicos dicen así como, ah, tengo mi nuevo bebé. Así sonaba la canción. Mérides épicas. 13 de marzo de 1325. Se fundó la mejor ciudad que ha existido en la tierra. México, Tenochtitlán. Una ciudad con piso de cantera blanca erguida sobre una isla artificial denominada como Chinampa. En donde había casas, templos y pirámides. Cuya ciudad si existiera todavía, nosotros al verla quedaríamos con cara de... 98 de junio. Perdón, junio del 98. En el evento Hell in a Cell sucede una de las escenas más increíbles en cuanto a lucha libre refiera. Aunque no lo crean, ese luchador se levantó antes que cualquier futbolista, simulando una falta. 26 de mayo 2013. Del cosmos nace una nueva palabra. 100% Cruz Azul. Ese día fue la final en donde un portero les anotaba y quebraba el corazón de miles de Cruz Azuleños. Metiendo en servicio. Cabezazo de Moisés. Por más en el fondo que creas que estás, siempre hay un Cruz Azuleño que estuvo más abajo ese día. 3 de abril del 2011. Luisito Rey subía su primer video a YouTube. Oye Luis, ¿y por qué estás en Mexi-Blo? Que bueno, el primero ya en su canal fue el 21 de mayo de 2011. Ay cállate pinche estúpido. Pero si ya hablamos del primero primero en YouTube, fue el primero de agosto de 2010. 2 de agosto, 2010. Este es el podcast de Luisito Rey. Datos que a nadie le interesa. Claro que sí, a mí sí. Pero a la gente no. Pero sí a la gente que es mi fan. No, la gente no es fan ni de sus papás. Ah, ya, ok. Mejor sigamos con la cortinilla normal. Fechas y efemérides épicas. 2025. El coyote atrapa al correcaminos. 2026. Silvestre se come a Piolín. 2027. No se pagan más impuestos. 2028. Jesus resucita por segunda vez. También en ese año lo crucifican por ser cancelado. 2029. Las gotas de lluvia serán de caramelo. 2030. Ya no pandirá el cúnico. 2031. El Cruz Azul ya no Cruz Azul le hará. No, esperense. Eso ya pasó. No, mames. El apocalipsis ya viene, güey. Suscríbete. 27 de octubre del 2022. Elon Musk compra Twitter. ¿Para qué, güey? O sea, para que alguien que ya es millonario por su generación y futuras generaciones decide ser más millonario que le dará más problemas que soluciones? Porque quiere más dinero. Ya, Luisito. Shut the fuck up. Cállate. Elon Musk, ¿cómo estás? Bienvenido. Siéntate. No, gracias. ¿Cuánto me vendes tu fondo de videoblog? Oh, no, lo siento. No se vende. Cinco millones de dólares. En corto, ahorita y en efectivo. Güey. Bienvenidos al videoblog de Elon Musk. El hombre más guapo del mundo. Podríamos hablar, pero horas. Horas con todas las caridades que ha hecho este hombre al mundo. Quitemos al diablito y a Jesus y pongamos estatuas de Elon Musk por todo el mundo. Carajo. Amigos, bienvenidos. Vamos a sentarnos un rato. Por favor, pásenle de este lado. Claro que sí. Un aplauso para el público que aplauda. El día de hoy tenemos una entrevista muy, muy especial. Pero antes, antes de la entrevista, vamos a nuestra siguiente cápsula del día de hoy. Tenemos un cuento, una fábula contada desde el cerro. Así que esperemos les guste y regresamos a este nuestro querido Bastres. Claro que sí. Un aplauso, señores, y nos regresamos. Hola, ¿qué tal? Gusto Rey del pasado. Me encuentro desde el Cerro de la Estrella y el día de hoy voy a compartir con todos ustedes una fábula titulada El camello y la serpiente. Esperemos les guste. Despierten su imaginación. Dice así. Un camello iba en el desierto caminando, cuando de repente una serpiente se encontró en el camino. Mi buen amigo, ¿cómo estás? Le dijo la serpiente al camello. Tengo un gran problema y quisiera me ayudaras. He andado por cinco días en el desierto sin parar. He andado sin descanso buscando un lugar para recobrar energía y seguir mi camino, pero no lo he encontrado. ¿Crees que pudieras ayudarme? El camello sin chistar accedió. Fue entonces cuando la serpiente dijo. Amigo camello, ¿cómo te dije? ¡Ah, su puta madre me equivoco! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos una entrevista muy, muy espectacular. Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El Béser, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo chido? ¿Todo cool? ¿Qué tranza? ¿Cómo estás tú? Yo estoy excelentemente bien. Cuéntanos, por favor, ¿a qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años, me dedico. Ahorita me estoy dedicando, pues, de donero. Me metí de donero. De donero. Donas cosas. Donas. Donas, donas. Entonces, he estado ahí trabajándole. Ahora sí que haciendo todo ese show de dona, ¿no? Ey, ok. Oye, cuéntanos. Antes, justamente estamos hablando de los papás, de las mamás. ¿Tú qué recuerdos tienes, por ejemplo, de tu papá, de tu mamá, algo? Pues, pues, mi papá se operó las boobies, güey. ¿Tu papá se operó las boobies? ¿Por qué? Pues, no sé, güey. Es que ves que ahorita está tendencia a todos que están operando, que Carell y Ruiz, y así como es fanático, pues, dijo, ah, pues, ¿por qué no entrar en ese ambiente, no? Pero, ¿se operó, o sea, de ponerse senos o de pectorales como tal? Pues, es que quería pectorales, pero, pues, le salió seno. Ya, ya, escupasé. No, mame, santo, Dios. Es que esa es la onda. Al final del día, ¿cuántos no se operan con un, pues, con así, güey, así de nada, pues, así, este, la operación es quirúrgica, para que quedes bien. Y, no manches, sí quedan muy raros. Digo, no conozco a tu papá y así, pero, pero, bueno. Pues, chichón si está. Chichón si está. Chichón si está. Cabrón. Pues, güey, tu papá es como tu mamá, con todo y seno también. Imagínate, hombre. No, mejor no. Perfecto, perfecto. Y entonces, a ver, nos decías que, este, tú eres donero como tal. Sí, bueno. ¿Cuánto tiempo llevas así, haciendo...? Este, semanas, ¿no? Pero, pues, ahí andamos dándole. Es que, es que tuve un sueño y los ovnis llegaron y me dieron la receta secreta. Entonces. O sea, o sea, a ver, es una receta original, las donas. Pues, sí, ¿no? Porque imagínate, tuve ese sueño que llegaron los ovnis y entonces, pues, me dijeron, ¿sabes qué, güey? Así haz la ****. A veces, depende, ¿no? Es que no sé si conozcas el azúcar glas. Sí, claro. A veces, pues, no tenemos presupuesto para, pero, pues, con cocaína. Entonces, funciona más. Porque si le das eso a probar a la gente o vender, pues, hace más adicto. ¿Y qué pasa con eso? Pues, quieren más donas. Entonces. No, man. Esa, por así decirlo, es la receta secreta. ¿Entonces vendes tus donas para nunca ir? No, hombre. Si te dijera. Hay de todo tipo. Tú puedes hacer variedad. Ahora sí que, claro. De Oreo, de galletas, la que tú quieras, hasta chokis, mazapán, lo que tú quieras. Lo que, es como si fuese cualquier torta o como chilango, es que le metemos todo al bolillo, ¿no? Pues, ahí tal cual, una dona le puedes meter lo que sea. Entonces. Ándale. Entonces, tal cual, este, podría ser de cualquier cosa. Ahora sí que las originales son las de chocolate y las de glas. Sigues trabajando ahí, dices que tienes dos semanas, ¿cómo tal trabajando? Eh, pues, no, güey, ya no trabajo. ¿Ya no trabajas ahí? Ya no trabajo. Ok. Dos semanas en un trabajo es un récord mundial. No, hombre, pendejo no dura nada, ¿no? ¿Por qué te saliste? Pues, digamos que hubieron unos problemillas. Como es un nuevo negocio, se inauguró y los jefes también eran nuevos en hacer un negocio. Entonces, como que no tenían tanta, pues, la noción de cómo manejarlo. Entonces, digamos que también eran como que un poco desconfiados en el sentido. Tanto no el jefe, sino, pues, ¿cómo le podremos llamar aquí en esta historia? No, tampoco no hay en la vida una señora que siempre se mete en cosas, ¿no? En el crew, en el güero, claro. Pues, imagínate, entonces, no sé, no sé, lo que no me gustaba es que siempre me decían, no, que este niño, este, no sé qué. Y era como que, chale, no, pues, tengo nombre, güey. No eras bien recibido en general. Pues, en general, no. Es que te digo que como que el ambiente de repente se tornaba medio, pues, tenso, ¿no? Veían a gente morena en caja, pues, veían dinero y dicen, no, pues, ese güey es moreno, ¿no? Ese güey ha de traer ahí al menos un 20, ¿no? Para el pasaje. Pero, pues, no. Y ya el chiste es de que normalmente cuando llegaba, pues, ya mi mochila la tenía que dejar como que en el almacén donde están, pues, todos los productos y así. Yo llegaba, la dejaba y me bajé. Pues, llegó la patrona. Y ya digo, no, pues, ¿qué andas haciendo? Ponte a hacer esto. No, que sí. Y ya el chiste es que me fui, pasó esa hora, regreso y ya llegó el jefe, ¿no? Digamos, y ya, pues, lo saludé todo el show. Y en eso sube, ahora sí que la que es jefe dijo, no, ven, sube. Y nos dice, no, chavos, que quería hablar con ustedes, ¿por qué? ¿Qué pasó ayer? Tienen que ser más movidos, no los quiero tener quietos, o sea, sí tienen que vender más y no sé qué. Como que aclaró muy cabrón el punto de que dijo, ah, y otra cosa, antes de que se vaya voy a hacer revisión de mochila. Dije, a la madre. Nunca había sentido ese terror antes en la prepa cuando traías ahí tu kilo, güey. Y era como, a la madre, ¿revisión de mochila? Y no, ahora en el trabajo. Dije, no, maca, yo. Y ya se cuenta, ya es mi hora de salida. Y le dije, ah, pues, si quieres, pues, revisa la mía. Luego, de hecho, ya voy de salida. No, que sí. Y dije, ah, pues, ahí está mi mochila. Y dije, ah, cabrón, ahí no está mi mochila, ¿no? Dije, pues, la había puesto aquí. Y ya dijo, ¿es esa de allá? Y dije, ah, sí, bueno, y ya la agarró. Es que nos ha estado faltando inventario, que no sé qué. Que, ¿cómo se me dice? Y, pues, cuando dió a entender eso, dije, ah, cabrón, ¿no? Pues, pues, alguien se está chingando las cosas de aquí, güey. Y ya se cuenta que cuando lo saqué y vi, dije, no, mames. Dije, a la madre, ¿qué chingados hace un... Una cajita de azúcar en mi mochila, güey. Y ya se cuenta que me dijo, a ver, saca lo demás, ¿qué más tienes? Y dije, ah, cabrón. Y ya, pues, lo saqué y digo, mames. Yo como, como esa escena del hombre araña de, ah, ¿cómo llegó eso ahí, no? Y ya fue como de que, vea, pues, ahora sí que ahí sí ya no supe qué hacer, ¿no? ¿Qué decir? Y dije, a ver, pues, ahora sí que apliqué la del Sammy, ¿no? La de, yo no fui, yo no fui, yo no fui, ¿no? A ver, ¿qué más tienes? Y ya, pues, le sacó, pues, ahora sí que la, no sé, como harinita. Y, pues, ahora sí que lo del azúcar y todo ese show. Dijo, no, pues, es que, mira, justamente estamos haciendo inventario y esos son los que nos hacen falta. Y yo, no, mames. Y ya dije, no, maca, yo. Y, pues, ya el chiste es que me dijo, no, pues, es que, ¿sabes qué? Pues, la neta, no, este, en este trabajo pedimos, este, o sea, confianza y honestidad. Le digo, pues, es que es lo mismo que digo, ¿no? Pues, hay que confianza y honestidad. Hay que jugar, linda. Ya me quité mi mandil, ya mi gorrita, y, pues, ahí dejé, pues, las cosas, ¿no? Bueno, me dijo un comentario de que se te va a pagar, ¿no? Los días que trabajaste. Todas estas dos semanas se te va a pagar. Pero has de cuenta que la que estaba más al tiro era su pareja. Y dijo de que, no, no le pagues ni más. Si era algo de que, no, maca. No, estaba ahí esperando que llegaran con la carta y, pues, ya, renunciar, ¿no? ¿Tus donitas, güey? ¿Les hubieran dado? Justamente, este, había freído unas antes porque ya me iba a ir. Me dije, no, pero antes de que te vayas, freídnos unas donas, ¿no? Y yo dije, no mames. Dije, qué poca madre, güey. Antes de que te corramos, prepáranos lo del día, ¿no? Y yo dije, no, maca. ¿Cómo se llaman las donas donde trabajabas? Tal cual se llaman Fours and Donuts. Así se llama la compañía. ¿Cómo se llama la señora esta? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Digámosle, digamosle tía Paola, ¿no? Así, tal cual. La tía Paola. No, maca. Señora, le mandamos un especial saludo. No se pase de lanza. Eso de inculpar. Si es moreno, nada más dígale, no, ya no puedes trabajar por moreno. Él lo va a entender. Pero no le siembre ahí que se está robando las cosas. Pues ahí está, señoras y señores. ¿Tú en serio si eres gay? No, es mi pareja. Es mi pareja. Desde hace un tiempo. A ver. Es mi pareja. Desde hace tiempo ya tenemos una relación. De hace unos dos años. ¿Esto es en serio? ¿O sea, si son novios de verdad? Sí, sí, sí. Hace rato, detrás en el cuarto de las escobas al que nos llevaste. Bueno, es un camerino, pero ahí... Pues paso, paso. Quiero decirte que me quiero casar contigo. ¡Hala, hala! ¡Ojo! Ahorita ya, ya. Ahorita tres, de favor, ya. Ahorita que nos presentaste... Empezaron a andar. Empezamos a andar y... Pues lo vi y dije, ay, ese bigotito, hijo de su madre. ¡Ay, caro, ay, caro! Y pues ya se dio y... Pues ya sabes, ¿no? Amor a primera vista y... Amor moreno. Amor moreno, amor moreno. Entonces fue como de que... Amor a primera... De hecho, ahorita él trae mis sobres de azúcar ahí. Entonces... Ya. Y ya fue así como de que... ¡Ah, de pronto un día de suerte! ¡Órale! Pues ya, pues empezamos hoy. Vamos a un corte y regresamos... ¿Qué? Si quieren darse un beso, nos podemos... Un beso, venga. Un beso en vivo y a todo color. ¿Qué? Venga, por favor. No se lo den de lengua. Igual nada más algo así como muy... ¡Ájale! ¡Ájale! No me escupiste la boca, güey. ¡Ájale! 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 Yo soy Luisito Rey. Hola, ¿qué tal? Sí. Sí. Me dicen que estabas... Este... Antes hacías chistes más... Más este... Más buenos. ¿Más buenos? Pues sí. No lo sé. Ahora es como diferente. Es como... No sé. Es como... Como más raro. A lo mejor porque como ya estoy más grande. No lo sé. No lo sé. Pero sí. Sí, sí. Pues no sé. Antes yo hacía videos... Para enamorar fideos. Y comerlos sin celos. Y hoy... Y hoy a veces yo no sé por dónde estoy. Trato de vivir una vida feliz mejor. A veces voy fluyendo y a veces no. Solamente estar con personas. ¡Oh, sí, señor! Yo saludo y a veces me responden. A veces solamente estoy y digo mi nombre. A veces solamente voy fluyendo. Voy caminando el cerro, bajando, buscando plebeyos. Yo soy uno de ellos. Lo veo en los ojos y ellos me miran a ellos. A veces me tomo un frutzi y me siento un niño. A veces como una carne y ni siquiera le pongo filo al cuchillo. Solamente como y mastico. A veces son demasiado los pensamientos y es que somos amigos. Pero queremos intentar. Queremos crecer. Queremos más. Y ahí es entonces donde se nos va. Yo hacía videos para enamorar fideos. Y comerlos sin celos. Y hoy... Y hoy... Yo hacía videos para enamorar esos fideos. Y comerlos sin celos. Y hoy... Ah, bueno. Sí. Pero sí, sí, soy. ¿Y usted? Pues aquí pasando, viendo cómo me gustan sus chistes. Ah, pues muchas gracias. Bueno, pues cuídense mucho. Sí. Órale. Ahora sí, señores. Pues bueno, ya estamos llegando a nuestro último bloque. Final del día de hoy. Y nos llegó un paquete que vamos a abrir plenamente. No lo envían directamente. De las donas. Ok. Una bolsa negra. Una caja. No, ma'am. Hola, qué ala. Hola, qué ala. No. Ja, ja. Sí, señores, señores. Nos acaban de enviar paquetería. Muchísimas gracias. Ellos no lo están viendo. Ellos están viendo una cara de Snoop Dogg. Ah, ok. Perfecto. Pero huele bastante, bastante bien King Garden. Claro que sí. Muchísimas gracias por la paquetería. Y bueno, pues yo creo que ya cortamos. Claro que sí. Cuídense mucho. Nos vemos. Mira, te voy a dar una ahí pa' que lo... Cuídate mucho. Vale. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Bravo. No es cierto, dame. LK Network. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.